El motivo de esta suspensión del agua es que el día de ayer el contratista que está realizando los trabajos de asfaltado en la vía de García Moreno a La Libertad ha procedido a romper la tubería por segunda ocasión para colocar unos árboles, por ese problema se ha suspendido la dotación de agua potable que tiene un caudal de 18 litros por segundo y por eso se ve afectada la ciudadanía en este día de ayer, el día de hoy y posiblemente el día de mañana que ya tengamos completo el arreglo. ¿Esto afecta a gran parte de la ciudad, a diferentes sectores? ¿El abastecimiento de agua se va a hacer? ¿Cómo se organiza? Sí, este abastecimiento es a toda la ciudad porque es, como le digo, 18 litros, es un gran volumen de agua. ¿Esto demorará o se ha hecho el contacto para que reponga o quien repone? Estamos conversando y estamos oficiando al señor alcalde para que se oficie directamente al señor prefecto para que tome las medidas del caso por cuanto hemos acudido al sitio y en la obra no existe el residente del contratista ni el contratista, tampoco el fiscalizador. El día de ayer se conversó con el fiscalizador pero no ha tomado ninguna medidas. Entonces estamos oficiando ya para que el señor alcalde llame directamente y envíe el oficio al señor prefecto. ¿Habrá algún tipo de racionamientos horario para la distribución de agua para que no exista el desabastecimiento total en el cantón? Bueno, eso estamos tomando las medidas para tratar de no causar muchas molestias y dotar del servicio que se disponga mediante los otros sistemas. ¿Esto hay que llamarle, indicarle, comunicarle a la ciudadanía que no es cuestión del municipio sino es obra externa, ingeniero? Sí, eso es lo que estamos haciendo, vamos a hacer un comunitario de prensa para que damos a conocer a la ciudadanía en vista que no es problema de nosotros sino de los trabajos que está realizando el Consejo Provincial. ¿Qué tiempo más o menos se llevará en reponer todo ese daño? Es lo que digo que el día de ayer, el día de hoy y el día de mañana esperamos dejar ya en perfecto funcionamiento. ¿Alguna recomendación para la ciudadanía? Que tomen las medidas del caso y se abastezcan de agua para poder tener con qué preparar sus alimentos. ¿Hay algunos sectores que son mayormente afectados con esta ruptura o todos van paulatinamente afectados? Bueno, al suspender un sistema de eso se afecta casi a la totalidad del centro porque ese es el sistema más grande que está funcionando como bombeo. Con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caiza. ¡Gracias!